qué día y a qué hora es la presentación la presentación va a ser el día viernes 17 de junio está ideal que sean viernes además exacto lo pusimos a las 7 de la noche para que literal saliendo de trabajar se puedan mover puedan caer al centro y echarse unas chelas además no es guatemala número 18 es para todas las edades a espaldas de la catedral exactamente justo espaldas de la catedral si no igual va a terminar temprano por si se quieren regresar en metro por si quieren seguir la fiesta en el centro no está como bonito está como muy ad hoc para que empiecen su fiesta temprano y ya se puedan hacer lo que quieran gran calentamiento de fin de semana de fin de semana mira ahorita nada más nos enfocamos en hacer esta presentación porque este show la verdad es que le hemos estado poniendo muchas ganas hemos estado clavándonos mucho por hacer porque sea aún no nada más de ya nos paramos tocamos ya eso lo podemos hacer cualquier día en cualquier lugar no sea pasa nada pero no ahora queremos que estamos vamos a tocar canciones viejas vamos a tocar este con invitados vienen un par de invitados muy chidos amigos de otras bandas que pues con los que convivimos mucho y a final de cuentas son eso no amigos con los que queremos compartir esto que estamos haciendo ahora sólo una fiesta total la verdad es que verlos en vivo es una chulada y qué mejor que hacer esta fiesta como dicen con un montón de amigos aparte el escenario que es el centro cultural españa está increíble les quedó muy bueno recientemente fueron ahí los premios y más también me tocó ver ahí a una banda que se llama dorian suena muy bien el audio está increíble la gente se la pasa a toda madre la verdad buen escenario van a tener muy buena acústica no sé si ya tuvieron chance de ir a verlo ya de hecho alguna vez ya tocamos ahí y justo por eso es que estamos muy clavados o nos clavamos mucho no nos costó un poquito de trabajo conseguir la fecha porque el lugar tiene muy apretada su agenda no nos hicieron hay un espacio pero la verdad es que valió mucho la pena es un lugar que nos gusta desde la infraestructura y lo más importante que la gente puede escuchar un show chido no puede verte bien este hay luces muy buenas está seguro es una producción de mucha calidad en un buen lugar evidentemente céntrico está atrás de catedral está fácil de llegar fácil de irte porque además acaba temprano o sea si todo eso fuera poco es entrada libre y si eso todavía se les hace poco va a estar nuestro nuestra presentación le va a ser dentro de una feria de música independiente que organice el centro cultural españa